El pasado jueves 11 de octubre se presentó un incendio en una vivienda en zona céntrica del municipio de Sonzón. Este incendio ocurrido en la calle Novena, entre carreras sexta y séptima, según el informe del Cuerpo de Bomberos Municipal, solo provocó daños materiales. Una de las mañanas recibimos una llamada de la Policía Nacional. Al llegar al sitio del evento, encontramos mucho humo dentro de la habitación. En el momento que quemándose el colchón, la cama, nocheros, afortunadamente fueron solamente pérdidas materiales. En el momento de llegar al lugar, la Policía Nacional del municipio de Sonzón ya había evacuado al lugar, no había ninguna persona adentro, afortunadamente. Los motivos o causas del incendio, una veladora. La recomendación para toda la comunidad, tener mucho cuidado en dejar veladoras prendidas. Siempre estar seguros de que abandonen la habitación o la residencia, estar seguro 100% que la veladora quede totalmente apagada. Y no ponerla en un lugar, si van a alumbrar algún santico, no poner la veladora en un lugar que sea combustible. Siempre hay que poner la parte donde no haya cosas combustibles como chifonier o algo así que de madera. De otra parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sonzón hace un llamado a la ciudadanía para que realice un buen uso de la línea de emergencia. Anteriormente hemos recibido llamadas de la comunidad, pero luego al llegar al evento son falsas alarmas. Le regalamos a la comunidad que hagan buen uso de los números telefónicos de nuestra estación. Ante cualquier emergencia que requiera la presencia del Cuerpo de Bomberos, este puede ser contactado a través de las líneas 323-345-700 y 323-345-3239.